De alguna manera es ponerle el punto final a un año, ¿fue un año cargado, mucho trabajo, mucha actividad o fue más o menos tranquilo? Normal, un año común como todos los anteriores, no fue ni muy cargado ni tampoco relajado. Bien, con competencias en el medio y tratando siempre de hacer lo mejor que se puede. Bueno, ¿y con qué nos van a estar sorprendiendo el fin de semana? Porque bueno, siempre sabemos que hay una temática en la cual se está trabajando. Las más chiquitas que están con vos y por ahí las más grandes que están con el cono en el centro de gimnástica. Bien, la temática de este año es como muy amplia. La propaganda no dice mucho. Va, dice mucho, pero no hay un título como por ahí en otras ocasiones. Por ahí está como medio referido al tema de internet. Por ahí puede andar. Ah, pero no podemos decir, no podemos adelantar mucho. No, 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 no. Y si lo quieren saber... Te hubiese invitado al cole, el cole o sea que te cuenta todo. No, no, es más, bueno, como justo estábamos hablando recién que a las chiquititas les dijimos, no cuenten nada. Y hay nenas que están mudísimas, porque la palabra secreto es casi como decir, contá todo. Claro, está bien, está bien. Para las más chiquitas, pero no, están cumpliendo y no están contando nada. Bueno, pero mucho ensayo, digamos, ¿vienen trabajando hace ya bastante tiempo pensando en el sábado? Y normalmente siempre empezamos casi siempre en septiembre. Bastante antelación. Bastante tiempo. Y siempre es como que, ah, venimos bien, venimos bien y los últimos días es como que pareciera que no nos... Amnesia agarran por ahí, ¿no? Sí, no, no nos alcanzan. Es como que no sé qué pasa, pero venimos bien y después de golpe nos falta tiempo. Pero bueno, va a andar todo bien. Bueno, ¿nenas de qué edades van a estar participando? Y desde tres años hasta 17, 18. Hay una gama... Una gran variedad de edades. Bueno, y hay... O sea, del gimnasio de Enes hasta 12. Sí. Pero bueno, tenemos las del centro gimnástico que llegan hasta los 18. Generalmente, en cada año, cuando está este cierre, siempre hay nenas que van egresando del gimnasio de Enes. ¿Eso va a ocurrir este año? Eso va a ocurrir este año. Hay nenas que pasan al nivel avanzado, nenas que egresan, siempre hay. Por allí, bueno, son cosas que están buenas. Ahora digo, ¿cuántos años haces que estás con el gimnasio de Enes? 19. 19. O sea, que bueno, han pasado chicas que hoy ya, me imagino, profesionales, madres y demás, ¿no? Exactamente, sí, 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 muchísimas. Y es más, hay nenas, bueno, que por allí ni me acuerdo porque no las tengo en mente, de los nombres. Son muchas caritas, ¿eh? Muchas caras y bueno, por así, si me la encuentro y me dicen, mirá, ahí recuerdo, pero si me decían ahora todas las que tuve, no. Y ahora, ¿en qué cambia, o si es que ha cambiado algo en cuanto a la tarea? Porque, decías, ¿cuántos años? 19. 19 años, casi dos décadas, completas, casi dos décadas enseñando gimnasia artística. En lo que es el entusiasmo, en las ganas de enseñar, digo, porque aparte vos trabajás con un segmento de edad muy acotado, son muy chiquitos, muy chiquitos. Y no es fácil trabajar con tan chiquitos. ¿Los años te han relajado un poco más? ¿Los disfrutás más que antes? En cuanto a relajarme... Que se entienda la palabra relajar, ¿eh? Sí, exactamente. Que disfrutes más lo que estás haciendo y a veces no mencionarse demasiado. Ese es el sentido. No relajarme en cuanto a que me tiro a hacer cualquier cosa. No, al contrario. Es como que, bueno, la experiencia te va dando un manual de actividades muy diferente al que tenés cuando recién te recibís. Porque es como que vos vas experimentando distintas cosas con las nenas. Más allá de la metodología que vos utilizás, sino de actitudes o cosas que vos ya sabés lo que se viene, que en un principio no lo tenías en cuenta. Entonces, ya sabiendo lo que va a pasar, eso te lo da la experiencia, como que, bueno, ya te relajás y lo manejás diferente. Y la verdad que nos divertimos muchísimo, principalmente, bueno, con las más chiquititas. Nosotros con Ivana nos re divertimos porque realmente tienen unas salidas impresionantes. Y uno dice una cosita así, un disparate chiquitito, y ellas lo disfrutan y se ríen de una manera que vos decís no puede ser. Y el escenario hoy, ¿cambia el chico de 3 años a 12 años? ¿El escenario de ese chico de 3 a 12 años de hace 20 años atrás cambia en cuanto a, por ahí, demandan más, quieren más, son más inquietos, por ahí no, al revés? Puede haber alguna diferencia, pero que es una diferencia que se da en general en cuanto a la parte cultural. O sea, lo ves en las escuelas, hay una diferencia. Pero es como que, no sé, en el gimnasio es como que se ha armado como una especie de estilo, de trabajo, de clase, que las nenas lo van asumiendo. Y es como que, bueno, es como que van teniendo todas ese mismo estilo, estilo de trabajo, de disciplina, de responsabilidad. Entonces, por allí no difiere mucho. Obviamente que está la diferencia del chico, de la cultura, que es diferente, cambia. Pero, no, en eso lo mantenemos. Y en lo que es el trabajo, porque, en definitiva, las nenas que arrancan con vos, después, bueno, siguen otro camino, que van con el centro gimnástico, Torque, donde, bueno, por ahí la vara se va levantando un poquitito más, es una cuestión lógica, cuando los chicos van aprendiendo y demás, hay mucha charla, si bien estuvieron trabajando mucho tiempo juntos con Gustavo, con el colo, hay mucha charla, digamos, en esto de planificar, de ver cómo reciben las chicas, o decir, qué bueno esto, esto está bárbaro, habría que por ahí enfocarse más en esto. Digo, ¿hay ese intercambio entre los dos profesionales buscando ganar camino? Porque, de hecho, bueno, tenemos, compartimos un grupo con el colo, de nenas grandes. Entonces, por allí hay cosas que, porque por ahí vos probás algo, decís, esta metodología me tendría que funcionar, y no funciona. O por allí es, vos decís, guau, no lo probé antes, mirá qué rápido que lograron el resultado. Entonces, lo compartimos, lo charlamos, obviamente, y lo aplicamos, porque si es para beneficio de las nenas y para que progrese más rápido, lo hacemos, obviamente. Incluso, bueno, él ha ido mucho a perfeccionamientos y eso, y, bueno, todo lo que él va adquiriendo también lo vamos charlando y lo vamos tratando de poner en práctica con todos los grupos. Más allá de que las nenas, el nivel es más bajo, más bajo, o sea, porque son más chicas, desde muy chicas, podés aplicar un montón de cosas para que lleguen a lo otro. Entonces, está bueno. Sí, sí, el intercambio tiene que existir, es importante. Bueno, y ¿te ha sorprendido hasta dónde se ha llegado con la gimnasia? Y bien, obviamente, nunca hay techo y siempre se puede buscar más, pero, digo, en base al tiempo que uno dedica, al material humano, que acá, digamos, no es como en otro lugar o en un club en el cual hay una selección, vos sí, vos no, es una cuestión de a veces buscando una excelencia, y acá no, acá se le da la posibilidad a todo el mundo, digamos, en esa posibilidad, uno se encuentra con chicas de Torkins, están a nivel nacional, provincial, nacional, en un material humano, de los profes, hasta los chicos, ¿no? En ese sentido, sí, por allí como que me retraigo de todo y me siento a observar, digamos, lo que se ha logrado en gimnasia y me pone recontenta porque creo que el hecho de haber empezado a trabajar así en forma coordinada, de tratar de hacer esto que decimos que fue surgiendo, tampoco no fue que lo programamos de entrada, de a poquito fuimos, bueno, a ver, el año que viene, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione mejor? Bueno, hacemos esto. Y así se fue dando esto de la división de niveles, de edades, y vos ves que crecen muchísimo, y realmente me llena de satisfacción, no solo que crecen, sino también, bueno, todo lo que se ha logrado en cuanto a materiales, porque no había nada, y si vos mirás las cosas que hay ahora en el gimnasio municipal, me rellaman la atención, y que bueno, que todos lo pueden utilizar y disfrutar, es increíble, la verdad, y que gimnasia artística no es un deporte como fútbol, por ejemplo, que eso es más popular, es más factible de que haya mucha cantidad de chicos que se dediquen a esto, y que en gimnasia se dediquen tanta cantidad de nenas, a mí me gusta mucho. A ver, ¿qué cantidad de chicas tenés vos en el gimnasio de gimnasio? Y que es más o menos el número en el cual vos te manejás, es una cuestión lógica de poder trabajar bien. Y ahora están regresando y demás, que en el centro gimnástico debe haber entre 15 y 20 nenas más, así que 80 nenas haciendo gimnasia es un montón. En un distrito como Torquís. Ni pensado hace 20 años atrás, ¿no? No, 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 es más. La ilusión no llegaba tanto en aquel momento cuando arrancabas. Yo empecé con mis hijas y con las amigas de mis hijas, ¿qué me hicieron? Bueno, los conejillos de India, digamos. Vamos, dale, vengan. Pero bueno, un lindo escenario en el cual se encuentran hoy por hoy, y por eso hay que sostenerlo y hay que tratar de ir acompañando cada vez más. Porque está muy bueno, aparte, esto es como se han organizado ustedes, porque lo han hecho ustedes nada más. O sea, no hay nadie que arriba diga, ustedes se tienen que hacer esto, así, así. No, 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 es que de hecho si te vienen de arriba con una imposición, ya no está bien. O sea, son cosas que van surgiendo, las vamos charlando, qué te parece, hacemos esto. De hecho, ya para el año que viene, incorporamos también cambios en el gimnasio Edén de reorganización de grupos. Y creo que va a funcionar mejor. Entonces, bueno, o sea, no es que, bueno, seguimos todos los años igual, sino que vamos haciendo, de acuerdo a lo que vamos viendo, vamos haciendo algún cambio como para mejorar. Puede ser alrededor de 80 gimnastas, es más o menos lo que vamos a ver en acción. Exactamente. Fin de semana. ¿A partir de qué hora, la actividad del día sábado? 20 y 30. ¿Puntual? Puntual. Bien. Digo, por acá la gente, los torquistenses somos medio remolones, siempre llegamos 15 minutos tarde. Sí, no, no, no. Bueno, si llegan 15 minutos tarde se van a perder 15 minutos. 15 minutos que es mucho, es muchísimo. Muy dinámico va a ser todo. Exacto. Y tratamos de que sea rápido porque la idea también es que la gente esté bien y que se quede con las ganas de seguir viendo. Está bueno. Porque si se van, como diciendo, ay, mi suerte le terminó porque no aguantaba más, la verdad que no es muy lindo. Está. Así que, bueno, día sábado, 20 y 30 puntual en gimnasio municipal, entrada. A la gorra. A la gorra, como sea. A la gorra, sí, sí. Para colaborar, perfecto. ¿Algo más para agregar, Silvia? Nada más que vayan, que, bueno, pensamos que va a estar bueno, siempre tratamos de que lo disfruten y de que sea divertido y entretenido. Y, bueno, van a ver cosas muy lindas. La última, 2019, obviamente, garantía de continuidad de gimnasio ADEN, centro gimnástico. Obviamente, además cumplimos los 20 años. 20 años, claro. Bueno, la casa por la ventana el año que viene. Y tendremos que hacer eso.